Música Nunca olvides que cuando estamos en silencio, somos uno, y cuando hablamos, somos dos. La humanidad perdurará cuando el mundo aprecie la lógica de la diversidad. El poder de cuestionar es la base de todo progreso humano. El amor jamás reclama, da siempre. El amor tolera, jamás se irrita, nunca se venga. Cada experiencia nueva aporta su propia madurez y una mayor claridad de visión. El hogar está donde quiera que vaya. La gente tiende a olvidar sus deberes, pero recuerda sus derechos. La vida es un proceso continuo de ajuste. No hay amor donde no hay voluntad. Cuanto más tiempo uno no escribe, más difícil es comunicarse. La capacidad no siempre se mide mediante el examen. La felicidad es un estado mental. No creo que se pueda estar siempre completamente feliz. El mundo exige resultados. No cuentes a otros tus dolores del parto. Muéstrales al niño. Es nuestro deber crear un entorno social en el que los jóvenes y los socialmente débiles sientan que el presente y el futuro les pertenecen. Lo que es popular no necesariamente tiene que ser lo más correcto o sabio. Queremos la paz porque hay otra guerra para luchar contra la pobreza, la enfermedad y la ignorancia. Mi abuelo me dijo que hay dos tipos de personas. Las que trabajan y las que buscan el mérito. Me dijo que tratara de estar en el primer grupo. Hay menos competencia. Normalmente la inspiración divina llega cuando el horizonte es más negro. Sin coraje no puedes practicar ninguna otra virtud. Tienes que tener coraje. Coraje de diferentes tipos. Primero, coraje intelectual. Para ordenar diferentes valores y decidir qué es lo correcto para seguir. Tienes que tener tu coraje moral para cumplir con eso. No importa lo que se interponga en tu camino, sin importar el obstáculo y la oposición. La desconfianza es una señal de debilidad. El perdón es la virtud de los valientes. Para liberarse, la mujer debe sentirse libre de ser ella misma. No en rivalidad con el hombre, sino en el contexto de su propia capacidad y personalidad. Debes aprender a estar quieto en medio de la actividad y estar vibrantemente vivo en reposo. El propósito de la vida es creer, esperar y esforzarse. Los rebeldes y los inconformes son a menudo los pioneros y los diseñadores del cambio. Las oportunidades no se ofrecen. Deben ser arrebatadas y trabajar en ellas. Y esto exige perseverancia. Y valentía. Tened un impulso hacia la acción. Veamos que algo suceda entonces. Puedes dividir ese gran plan en pequeños pasos y dar el primer paso de inmediato. Las personas que piensan que no son capaces de hacer algo, no lo harán nunca, aunque tengan las aptitudes. Es un verdadero privilegio haber sobrellevado una vida difícil.